Cuántas cosas has hecho, Señor, todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de todo lo que has creado. Allí está el mar, ancho y extenso, donde abundan incontables animales, grandes y pequeños. Allí navegan los barcos, allí está el leviatán, el monstruo que hiciste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti que les des su comida a su tiempo. Tú les das y ellos recogen, abres la mano y se llenan de lo mejor. Si escondes tu rostro se espantan, si les quitas el aliento mueren y vuelven a ser polvo. Pero si envías tu aliento de vida son creados y así renuevas el aspecto de la tierra. La gloria del Señor es eterna, el Señor se alegra en su creación. La tierra tiembla cuando Él la mira, echan humo los montes cuando Él los toca. Mientras yo existe y tenga vida, cantaré himnos al Señor mi Dios, pues sólo en Él encuentro mi alegría. Bendeciré al Señor con toda mi alma. ¡Aleluya! Bendeciré al Señor.